Capítulo número 84, nuestros enigmas del mundo. Vamos a viajar hasta África, en Mali, en la lejana Mali, cerca de Tumbuktu, se encuentran los Dogones, unos 300.000 habitan en aquella región, casi casi descendientes de los Tuareg. Los Dogones conocen perfectamente el firmamento, saben muchísimo acerca de astronomía. Ya detectaron en tiempos la estrella Sirio B, esa estrella que sólo se pudo localizar en el año 1970, pero los Dogones la conocían cientos de años antes. Bruno Cardiñosa nos introduce en la historia de los Dogones, en la historia curiosa y enigmática. Cerca de Tumbuktu se encuentra el misterio, capítulo 84, nuestros enigmas del mundo. En 1970, la estrella Sirio B, situada a 8,7 años luz de la Tierra e invisible desde nuestro planeta a simple vista, fue fotografiada por primera vez. Los astrónomos llevaban años intentándolo, pues habían descubierto ciertas fluctuaciones de luz que indicaban que la mítica estrella Sirio formaba parte de un sistema binario. El descubrimiento fue revolucionario salvo para un primitivo pueblo de Malí, los Dogones. Ellos, hace miles de años, ya conocían la existencia de Sirio B. El origen de los Dogones se sumerge en tiempos casi prehistóricos. Se sabe que descienden de los Garamantes, los abuelos culturales de los actuales Tuareg. Durante cientos de años fue un pueblo condenado al éxodo permanente, pero hace un milenio llegó a las veredas del río Níger. Hoy este pueblo tradicional todavía sobrevive. Lo hace a 400 kilómetros al sur de Tumbuktu. Se cree que son unos 300.000. Materialmente no poseen apenas nada. Sin embargo, su tradición cultural y sus raíces le convierten en un pueblo rico como pocos. Casi nada se sabía de los Dogones en Europa hasta los años 30 del pasado siglo. Entonces un antropólogo francés, Marcel Gryol, se fue a convivir con ellos durante un tiempo. Gryol escuchó de los más ancianos Dogones las tradiciones más enraizadas de aquellos hombres. Y quedó gratamente sorprendido. Los Dogones parecían poseer conocimientos astronómicos impropios de hombres apartados del mundo occidental. Aseguraban que antiguamente bajaron del cielo sus dioses instructores y que ellos les llegaron sus conocimientos. Llegaban por supuesto de esa brillante estrella del cielo a la que ellos llaman Digitaria y que la ciencia conoce como Sirio. Los dioses, amos del agua y proveedores de la lluvia eran una suerte de seres anfibios llamados gnomos. Habían llegado a nuestro mundo hace 5.500 años. Estos dioses explicaron a los Dogones que su estrella era en realidad un sistema formado por tres soles. Les explicaron su órbita, su tamaño, su elíptica y el resto de datos astronómicos relativos a Sirio. Los Dogones ya habían pintado sobre piedra lo que sabían sobre esta estrella y sus acompañantes hace cientos de años. Aquellos conocimientos curiosamente resultan precisos. Sin embargo, solo la ciencia del siglo XX pudo confirmar que los Dogones estaban en lo cierto. Los Dogones sabían además hace miles de años otras muchas cosas sobre el universo. Conocían mucho antes de que lo descubriera Galileo que Júpiter estaba rodeado por cuatro satélites de gran tamaño y que Saturno disponía a su alrededor de numerosos y bellísimos anillos. Los Dogones nunca tuvieron telescopios ni desarrollo técnico o científico alguno. Sin embargo, sabían cosas sobre las estrellas que la astronomía ha ido confirmando poco a poco. Durante décadas, investigadores y escépticos se han enfrentado. Los primeros defienden sus tesis sobre los conocimientos de los Dogones. En cambio, los segundos con Carl Sagan a la cabeza esgrimían hipótesis explicativas. Pensaban que una suerte de intoxicación cultural a comienzos de siglo habría llevado a los Dogones a introducir conocimientos astronómicos modernos en los mitos de este milenario pueblo. La teoría de los escépticos se vino abajo en 1995. Entonces, dos astrónomos llamados Daniel Benetz y J.L. Duven descubrieron que junto a Sirio A y a Sirio B existía otra estrella aún menor y más difícil de ver todavía. La llamaron Sirio C. Los Dogones, sin embargo, ya lo sabían. Sus mitos hablaban también hace cientos de años de esta estrella que los astrónomos no habían descubierto hasta 1995. ¿Cómo lo sabían? Ellos dicen que seres de otros mundos, sus dioses, bajaron desde el cielo para contarlo.